Yo soy del medio metro, el único oriquina, andele un guanajuato Sigue representando mi panza verde, vamos a echarle para adelante El medio metro sigue rifando el tito, el tito Con el paso del chavito, el beso, el corazón Y en el tuntunazo, el paso de la chaquetita Que me intervirá en todas las redes sociales Aquí ando con mi compita, el chispa, el chispa Vamos a rapearla, vamos a zumbarla con mi carnalito El talachita, porque hace un buen ambiente En todas las fiestas donde va, toda la gente lo empieza a grabar Se empiezan a reír, lo empiezan a motivar Porque el talachita, es el único y oriquina Toda la bandera empieza a motivarlo, vamos a ver Porque el medio metro acaba de llegar El medio metro va a hacer un ambiente Con mi carnalito, el talachita hace Ay, 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 ay